Quality Leadership University presenta el Business Breakfast uniendo líderes para el futuro. Durante esta memorable ocasión, nos encontraremos con algunas de las empresas más importantes de Panamá para presentarles nuestro innovador convenio académico corporativo. Nuestra misión es brindar oportunidades educativas a los colaboradores y sus familias, impulsando así su desarrollo y crecimiento profesional. Creemos firmemente que invertir en el capital humano es clave para el progreso sostenible de cualquier organización y del país en su conjunto. Durante el Business Breakfast, además de presentar nuestra propuesta académica, compartimos experiencias y perspectivas sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las empresas en un mundo cada vez más dinámico y competitivo. Fue una oportunidad única para establecer conexiones significativas, crear sinergias y explorar alianzas estratégicas. Únete a esta oportunidad de fortalecer tu liderazgo y crear un impacto positivo en el futuro.